Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Si estás aquí, no es por casualidad, seguro que puede haber algún mensaje para ti. Esto es algo muy general, si aplica para ti bien, si no déjalo ir. Cada persona vive una situación completamente diferente. Bueno, comenzamos primero con las personas que no tienen una relación de pareja. Comenzamos, tema economía y trabajo. Wow, triunfo, triunfo. Te vas a ver en un puesto de trabajo relevante, que te vas a estar a gusto. Donde vas a estar con personas que vais a trabajar todos por el mismo objetivo, por proyectos también. Y también las ganancias van a ser por resultados y va a haber buenos resultados y tú vas a salir triunfante y tu economía también lo va a notar mucho. Te vas a poder permitir hacer bastantes cambios en tu vida, en tu casa, porque en la economía hay un cambio importantísimo. Algo nuevo vas a crear. Algunos vais a crear una sociedad, una empresa, un negocio, un nuevo emprendimiento. Algo nuevo te juntas, te unes con otras personas. Personas que son muy afines y que tienes mucha conexión con estas personas. Estas personas no te van a defraudar en ningún momento. Puedes hacer negocios con facilidad. Es el crecimiento de algo nuevo. Algo nuevo se está desarrollando. Algo nuevo estáis empezando a tirar para adelante. Muchos puedes que ya hayáis empezado con este tipo de proyecto. Y se va a ir desarrollando de forma bastante mágica. Así que es verdad que te puede dar algún dolor de cabeza, pero es normal. O sea, todas las cosas no salen siempre a la perfección. Algunas veces hay que solventar algún contratiempo, alguna licencia que se retrasa. Pero eso no es ningún motivo para no seguir para adelante, para tener dudas, para tener miedos. Nada de nada de nada de eso. Viene un triunfo total y absoluto para los que estáis trabajando en esta idea de este proyecto. Va a haber muy pronto la luz y con un éxito impresionante. Y sobre todo que a través de esto va a haber muchos cambios en tu vida. Muchísimos cambios porque digamos que la entrada fuerte de dinero realmente nos hace cambiar nuestros hábitos de vida. Ya no consumimos igual, ya no estamos igual, estamos muchísimo más tranquilos, respaldados, más fuertes. Porque es así cuando hay entradas grandes de dinero, nos cambia bastante nuestra situación y nos cambia nuestra forma de vivir. Eso no cabe la menor duda. Bueno, y ahora vemos tema sentimental. Seguimos con las personas que no tenéis una relación de pareja, tema sentimental. Te sientes muy bien, te sientes muy a gusto, solo vas a empezar como una aventura, vas a tener una aventura. Vas a tener una aventura. También vas a hacer un viaje, vas a hacer un viaje, vas a conectar con alguien o alguien conecta contigo. Puede que tú, 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 tú seas la persona que conecte, que se ponga en contacto con alguien del pasado. Con una relación del pasado, un ex o una amistad. No tienes por qué haber tenido ningún tipo de relación de pareja. Puede ser una persona que conociste en su día, una amistad, y esa amistad se retoma. Y bueno, pueden cambiar las cosas. Pero sí, te vas a comunicar con alguien del pasado. Esto, pues, ¿qué va a pasar? Que tú vas a salir un poco también de ese aislamiento decidido que tienes, que has decidido de ese aislamiento, de esa soledad que también, bueno, pues, algunos buscaron en su momento, se refugiaron en centrarse, en cambiar sus hábitos de vida, en hacer más meditación. Hay un avance también espiritual importante. Y ahora, bueno, pues, es el momento, ha llegado el momento, bueno, pues, de comenzar algo. Puede empezar por, bueno, pues, por una amistad, una aventura. Está muy marcado una aventura. Pero eso no quiere decir que no vaya con el tiempo, ¿eh? Con el tiempo haber una conexión romántica. Y se empiece una relación. Bueno, y ahora vamos a ver, continuamos con las personas que sí que estáis en una relación de pareja. Primero vemos tema economía y trabajo. Uy, qué bien. Te vas a, vas a cambiar de puesto de trabajo, vas a cambiar de trabajo, porque así lo has decidido. Y es un puesto de trabajo muy interesante, muy importante, ¿eh? Y vas a tener como, como gente, como gente que tú vas a controlar o vas a dirigir o vas a mandar. Tienes un puesto de mando, un puesto relevante, ¿eh? Es un puesto importante. Eso, lógicamente, trae entrada, mejoría en la entrada de dinero. Bueno, aumento de sueldo, ¿eh? Es, vas a ser exitoso, exitosa. Y es como que la gente te va a consultar a ti, ¿no? Te viene a preguntar, a consultar. Es como que tú vas a ayudar a la gente a resolver sus problemas. Los vas a ayudar con mucha comunicación. Vas a ser una figura muy importante donde la gente te considera. Y te vienen muchos a preguntar, a consultar. Bueno, puede ser que esa gente esté bajo tu mando y te tiene que consultar y te tiene que preguntar lo que tienen que resolver o lo que tienen que hacer. Para los que están sin trabajo, viene llegada de trabajo. Nuevos, nuevos trabajos, nuevas profesiones. Algunos vais a, incluso, a empezar a trabajar en algo que no habéis hecho nunca. Y lo vais a desempeñar estupendamente. Una nueva profesión, una nueva actividad. Vienen cosas nuevas y positivas también, por supuesto, para tu vida. Algunos vais a estar viajando por tema de trabajo, ¿eh? No es que vayáis a vivir a otro sitio porque el trabajo está en otro sitio, no. Sino que vuestro trabajo requiere movimiento de algún viaje que otro, ¿vale? Ahora vamos a ver. Seguimos con las personas que están en una relación de pareja. Vamos a ver tema sentimental. Esta pareja va a tener como un renacer, un nuevo renacimiento, un reajuste de la relación, ¿eh? Va a ser mucho más asertiva esta relación. Va a haber como más unión, más unión. Muchos vais a empezar una convivencia en como los que no estáis conviviendo va a haber el comienzo, el comienzo de una convivencia en como para muchos vais a crear una gran familia, ¿eh? Vienen muchos cambios en la relación. Es que hay un renacer, un renacer de la relación. Toma impulso, la relación ha estado muy parada, muy de no avanzar, de mucho tiempo todo igual, todo lo mismo. Y en poco tiempo esto va a dar un giro importante para muchos porque va a haber una conexión muy mágica, muy bonita. Hay una transformación de los dos, ¿eh? Hay una transformación de los dos bastante fuerte, bastante importante. Y para muchos, para muchos va a ser una relación que muy pronto, muy pronto va a haber una petición de matrimonio. O sea, una relación que se va a consolidar y va a estar fuerte y muy bonita. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que algo te haya podido ayudar. Suscríbete al canal porque con eso me ayudas a crear más contenido. Al final del vídeo os dejo, vais a ver un enlace hacia una meditación. Esta meditación, hacerla y me contáis los resultados porque es súper potente, es súper mágica. Es para atraer a la persona amada, es a través de afirmaciones, decretos y visualizaciones y os va a gustar. Bueno, pues bendiciones y os dejo toda mi paz.